Déjame saber si pensar en mi te llena de placer Si tus ansias en mi cuello quieren apagar su sed Déjame saber, necesito mil respuestas por tu bien Me has ganado totalmente, ya me tienes Solo déjame saber si voy a ser tu noche bohemia Tu luna, tu estrella La piel de tus sueños, tu más fiel secreto El fin de tu espera Tu noche bohemia, tu noche de entrega La llama que vibra en tus fantasías de noches bohemias Déjame saber si no te llena de placer Si ha nacido una melodía para ti Si andaré hasta el fin del mundo, de tu brazo Solo déjame saber si ves en mi tu noche bohemia Tu luna, tu luna, tu estrella La piel de tus sueños, tu más fiel secreto El fin de tu espera, tu noche bohemia 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 Tu noche bohemia